En el barrio, en la casa, en la vereda, en el pueblo, en la plaza, y ese es Montiel, somos todos Montiel Gonzalo, vamos, Montiel al arco. Estamos en el estadio Diego Armando Maradona de la mano de Big Manager, vamos a ver qué pasa. Salen los jugadores a la cancha a recibimiento de la hinchada y arranca el partido, Argentinos Juniors contra Godoy Cruz de Mendoza. Momento el que no salta es un inglés. Mientras entro a la cancha te cuento un poquito, Big Manager es una aplicación en donde los socios e hinchas son los protagonistas en la toma de decisiones dentro del club. Pueden vivir experiencias como patear los penales dentro del campo de juego y tomar decisiones como por ejemplo la música que pasan en el entretiempo en la voz del estadio o votar a la figura del partido. Paren muchachos, me toca a mí. A ver, ahí voy yo. ¡Montiel al arco! Desde otros ángulos, una experiencia 10 de 10 y de final, saludamos a los muchachos que ganaron por goleada. ¡Gracias! 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 Gracias.